Venan nos va a hablar de una mujer muy especial para él. Y no, no es su madre. He empezado a salir con una chica. No, en plan novios no. La he conocido en la gran ciudad, o sea, en Durango. Soy su amigo gay. Un amigo gay es como un cura. No por gay, eh, sino porque te confisan todo. Me siento fatal, Venan. Sé que no debería hacerlo, pero a veces, cuando estoy en la cama con mi novio, finjo los orgasmos. Hombre, si yo a todos fingimos. Yo mismo también a veces finjo. En la azoca, por ejemplo. Les digo a ese chico Andrés que las acelgas son de temporada y llevan congeladas desde que Gareco era el Endacari. Otros días vamos ahí de compras. Dice que los gis tenemos un sexto sentido para la moda. Bueno, ¿qué te parece? Es para la fiesta del sábado. Hombre, si la fiesta es de noche, se te van a enfriar los riñones. Yo que tú me compras una zamarra de lana gorda, que abrigue. Yo que gracioso eres. Anda, ayúdame a probarme esta otra. Pero pasa conmigo, que hay confianza. ¿Tú crees que se me están cayendo las tetas? También discutimos. Tú di lo que quieras, pero a mí Leonardo DiCaprio me pone mogollón. ¿Pero qué dices? Si ese no tiene ni media hostia. Encima en Titanic no es capaz ni de hacer una chalupa con alguna madera. Donde está el gladiator, el Russell Crowe, ese sí que está bueno. Me lo imagino en la CD PROC tirando de un buey y... Ahí te doy la razón. Russell Crowe está más bueno, Ro. Total que a la 6 ya le tengo todo el día encima. Como el hacha. Bueno, y cuando no es de día también. Porque cuando hay confianza... Bueno, siento venir así a estas horas, pero es que he discutido con mi novio y he morroto y no sabía a dónde ir. La 6, la 6. Esta noche la puedes pasar en mi casa. ¡Ele! Ya era hora de que trajeras una chica a casa. Además puede dormir en tu cuarto porque las habanas están limpias. A ver si esta vez no se te escapa. Como la Ikerne. ¿Qué? Pero... ¿Tú no eres gay? ¿Ese? ¿Ese qué va a ser gay? Ese lo que es, es un sinsargo. Me gusta esta chica. Con carácter. Me recuerda a mí. Anda, que no le di yo bofetadas a tu baita. Venan está hecho polvo.